¡Qué chavito! ¡Pendeja! ¡No sé a mí! ¡Diaaaah! ¡Biache, qué liado! ¡A mí están liadas! ¡Déjate! 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 ¡El hombre que me está haciendo mi directo él quiere ver la notora! ¿Por qué no la puedo llevar allá? ¿La música está tranquilo? ¡Es el tiroteo bien percioso pero contento! Me lo voy disfrutando mientras lo colpo el depeto El ambiente se pone beso, teso se pone leves El alcohol tiene bide y cargo cuando rimpia dentro Tengo el champo pisa garantiza su sonrisa Apuesto a prender un rombo y rompe el parabrisa Comienza la pesquisa y la goma se desliza Me saco la cuarenta y la cara se la hago reza Si quieren mas me avisan pa que ores sin prisa Lo pongo a viajar eterno sin pasar por ti sin prisa Continúa el tiro, tengo y siento que estoy herido, lo he sentido, lo he perdido, por lo tanto sigo bien, desangrándome, pero que se joda que me maten, yo no vuelvo a pasar hambre, no vuelvo a dormir de madre, por la vista gris, la memoria ya la perdí, yo creo que me jodí, mi destino llegó a mi vida. Aquí esta gente dice que me llama la policía. Pon la bajita, pon la bajita. El sol se vio y amanezco al lado tuyo, bebé Y yo no recuerdo lo que sucedió ayer Cuando quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué placer, pata, pata, la que yo cojo en noche Que, 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 no rende todo lo que sucedió Pero qué placer, pata, pata, la que yo cojo en noche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué oración, qué fue lo que pasó Porque parro tienen carros, parquean en la habitación Pero no recuerdo lo que sucedió ayer